El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación al Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones Dice la palabra de Dios de la manera siguiente en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 Yo soy la vida, vosotros los pámpanos El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto Porque separado de mí, nada podéis hacer Tome su lugar en esta preciosa noche En el último mensaje, en la última enseñanza Estudiamos, mi amado hermano Que un verdadero discípulo Un verdadero cristiano Que seriamente decide Rendir su vida a Jesús Para permanecer con él Este discípulo, este cristiano, este hijo de Dios Bíblicamente Será un cristiano bendecido ¿Me escuchó? Ese es un principio ¿Qué dijimos que es un principio? Es una base Un fundamento donde se asienta, mi amado hermano Algo que ha sido establecido por una alta autoridad Por ejemplo, dijimos La ley de la gravedad La ley de la gravedad es un principio ¿Qué dice el principio de la ley de la gravedad? Que todo lo que usted suelta ¿A dónde cae? Cae abajo Un principio siempre tiene un fundamento Siempre tiene una base ¿Y qué significa eso? Que siempre va a funcionar Usted puede tener toda la fe del mundo Y decir, voy a soltar estos lentes Y tengo fe que no se van a ir para abajo Se van a ir para arriba Verá que no se van a ir para arriba Aunque tenga toda la fe del mundo Porque ya hay un ¿Qué? Principio La palabra de Dios está llena de principios Le voy a poner un ejemplo Uno de ellos El principio que Dios dejó establecido para los hijos Obedece a tu padre y a tu madre Y serán, ¿qué dice? Aumentados tu día Ese es un principio Es algo que está establecido con garantía Suelto el lente y se va para dónde Eso está garantizado Que se va a ir para dónde Para abajo Así es la palabra de Dios Los mandamientos de Dios son principios Obedece a tu padre y a tu madre ¿Y qué dice ese principio? ¿Y serán qué? Alargados tus días Entonces, ¿qué significa? Si Dios lo dejó establecido como principio Entonces Pero si yo no obedezco a mi padre y a mi madre Mis días no van a ser alargados ¿Van a ser qué? Acortados Porque ya ha sido establecido como qué Como principio Entonces aquí hay un principio también Mi amado hermano Que dice que el que permanece en Dios Y Dios permanece en él Llevaremos ¿cuánto? Mucho fruto Ese es un principio El principio El principio de la matemática De la álgebra ¿Qué establece el principio de la álgebra Cuando multiplicamos dos por dos? Es cuatro Imagínense que usted viniera y dijera Pastor, no es cuatro Es cinco ¿Pero por qué le voy a preguntar yo? Ah, porque yo Yo creo que es cinco El principio se va a burlar de usted La ley establecida se va a burlar de usted La matemática La álgebra establecida se va a reír de usted Así son los principios de la palabra de Dios Dice tú permaneces en él Y su palabra permanece en ti Tú llevarás ¿qué? Mucho fruto En el siete dice ¿verdad? Y tendrás derecho de pedir lo que tú quieras Ese es un principio establecido Así es Así funciona Así será Si la ley Establecida por el álgebra o la matemática Es tan cierta, tan segura Dos más tres son cinco Dos más dos son cuatro Aquí la palabra de Dios está diciendo Si permaneces en mí Y mis palabras permanecen en mí En ti Pedir ¿qué? Todo lo que queráis Entonces El principio aquí en el capítulo 15 de Juan Está muy claro Un hijo de Dios Un cristiano Que permanece en Jesús No solamente llega a Jesús Sino que se queda con Jesús Obedece a Jesús Es fiel a Jesús Está siempre con él Este cristiano Va a ser un cristiano Que va a producir ¿Mucho qué? Fruto Quiere decir A la manera de Dios Va a ser bendecido No a la manera del mundo Porque la manera del mundo Ser bendecido es tener millones Pero la manera de Dios Ser bendecido Es tener lo que le pertenece Solo a un hijo de Dios Que el mundo no puede tener Plata puede tener el cristiano Pero el mundo también tiene plata Hasta más Pero hay cosas Que solo Dios da exclusivamente A los hijos de Dios Que los hijos de las tinieblas No pueden tener Y eso es lo que vamos a estar estudiando El resto No sé de cuántos años más Las bendiciones De permanecer En quién En la vid Que en este caso La vid es quién Jesucristo ¿Cuántos tienen oídos? Y estudiamos Que una de las primeras bendiciones De permanecer En la vid Una de las primeras bendiciones Que la Biblia de Dios La Biblia del Señor habla Una de las primeras bendiciones De permanecer en el Señor Es el fruto Día conmigo El fruto El fruto Estudiamos Mi madre hermano Que en el Antiguo Testamento Habían Ciento seis Vezes Ciento seis veces El Antiguo Testamento Habla de la palabra Fruto En el Nuevo Testamento Habla setenta veces Acerca del fruto Amén Y cada una De las cartas Del apóstol Pablo Habla acerca del fruto En la vida De un cristiano En otras palabras El principio De la fructificación Como bendición De permanecer en el Señor No solamente es un principio Establecido en el Antiguo Testamento Sino que también En el Nuevo ¿Qué? Testamento Y aquí nos quedamos El martes pasado Por eso le estoy dando Este breve resumen Se recuerda que nos quedamos En el Salmo 1 Amén Bienaventurado el varón Que no anduvo En consejo de malos Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en ella medita De día Y de noche En la palabra De Dios Medita ¿Cuánto? Y en ella Está ¿Qué? Su delicia Ahora mira Ahí viene la bendición Por permanecer En la palabra Si usted permanece En la palabra Usted permanece en Dios Si permanece en Dios Es producto De que usted Está permaneciendo En la palabra Ambos son recíprocos Y a su nombre Entonces ahí viene La bendición De permanecer Porque ese es El tema central Permanecer ¿Verdad? Estamos hablando Hoy de las bendiciones De permanecer Ahí viene El siguiente versículo ¿Será como árbol ¿Qué? Plantado Junto a corriente De aguas ¿Dónde tiene un árbol Mejor posibilidad De dar fruto? ¿Junto a las aguas O en la sequedad? Será como árbol Plantado Junto a corriente De agua Y oiga bien Tú no te vas A plantar No Es Dios De la misma vida De Dios Es que Dios Te va a plantar Ahí Tú no te vas A preocupar ¿Y qué frutos Voy a dar? Los frutos Van a venir ¿Sabes por qué? Porque no dependen De ti Dependen de Dios En ti ¿Se recuerda La ilustración Que le di yo La otra vez En el último servicio Que aquel Quiso imitarme A mí Porque siempre Ando Siempre me miraba Sonreír En el trabajo Y pensó Que la clave De por lo que yo Sonreía Era el carro Que manejaba Y compró Y compró Un carro Igual que el mío Y él Se vio igual De triste Porque él Pensó Replicar Duplicar Mis frutos Pensando Que mis frutos Yo los producía Pero no No era yo Es aquel En el cual Yo permanezco Y de él Fluye La buena vida Y esa buena vida Llega a mi rama Que soy yo A mi pámpano Que soy yo Desde que decidí Permanecer Algo Empezó a suceder Y esos son los frutos No sé si alguien Me está escuchando Aquel que no es permanente Aquel que es como Las ondas del mar Dice Santiago ¿Cuándo va a fructificar? ¿Cuándo se le van a ver frutos? En el mundo Dicen Este no echa raíces Mi hermano Imagínense En el mundo Se aplica ese principio En Dios Es igual Si usted permanece Al buen tiempo Usted va a dar frutos Y no son frutos De los que el mundo Produce Son frutos Que solamente A través de Dios De la vida De la vida De la vida De la vida Que nace De Jesús Voy a poner un ejemplo Moisés hubiera Podido llegar A ser el hombre Manso de la tierra Por sí mismo Lo pudo hacer En Egipto Ahí está el secreto Hasta Dios Le alegró Opinar De la Mansedumbre De Moisés Pero producto De qué fue todo ello De Moisés Permanecer En la vida Ese mal carácter Poco a poco Fue desapareciendo No sé si alguien Me está escuchando Mientras Moisés Permanecía 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 Y a su nombre Inyectele fe Al que está A su lado Y dígale Mañana Será mejor Usted Si Créalo Así dice La Biblia Así dice La palabra Si permanecéis Muchos frutos Producirás Y a su nombre Dios es grande Ahora vamos a ir Si en el Antiguo Testamento Podemos ver En Salmo 1 Acerca del fruto También en el Nuevo Testamento Podemos ver La bendición De lo que es Permanecer En el Señor Qué clase De frutos Podemos producir Como bendiciones De permanecer En el Señor Vamos a Gálatas 5 Versículo 22 Gloria a Jesús Gálatas 5 22 ¿Encontró el hermano? Vamos a leerlo Dice así Pero el fruto Del Espíritu Es que Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Más el fruto De qué Más el fruto De qué El Espíritu Oiga Preste atención A eso Porque ahora Vamos a entender Mucho mejor Acerca de los frutos Del Espíritu ¿Qué es lo que Realmente el apóstol Pablo Estaba diciendo Más el fruto Del Espíritu Es que Amor Número uno ¿Qué significa eso? Que ningún ser humano Puede producir El genuino amor Si no es por Dios Porque ese amor Es como resultado Como bendición Como recompensa De estar Con quién Con Dios Es como resultado De caminar Es lo mismo O permanecer ¿En quién? En el Señor Algunos todavía No han logrado Entender Este gran Regalo Que Dios Nos ha dado Ahorita Esta es la razón Por la cual El mundo Vive en catástrofes ¿Qué es lo que Tiene desintegrado Al mundo entero? La escasez Del verdadero ¿Qué? Amor El mundo En busca Del verdadero amor Ya va Cinco o seis veces Divorciándose Y tiene esperanza Que en la séptima Ahí va a encontrar El amor Y se les olvida Que el amor Verdadero Es producto De una Genuina Comunión Con Dios Cuando Adán y Eva No habían pecado Estaban en plena Comunión ¿Con quién? Con Dios Dios no necesitaba Predicarle De los nueve frutos Hermanos No sé si me está Escuchando ¿Por qué razón? Porque estaban En plena ¿Qué? Comunión Lo tenían ¿Qué? Automáticamente Todo Ahora nosotros Que fuimos Ya engendrados En pecado Tenemos que Volver a Recuperar Todo eso Y por eso Que la palabra De Dios Los mandamientos De Dios Está llena De órdenes Y mandamientos No sé si alguien Me está Escuchando ¿Quiere un día Usted Desparramar De su vida Amor? Permanezca En el Señor Porque uno De los frutos De la bendición De permanecer En el Señor Es ese Amor Que aunque Venga bien Maltratado Y apachurrado Del trabajo Y bien quemado De la cara Y cuando llegue A casa Y se le monten Cuatro niños Ahí encima En la espalda Usted va a actuar Igual que Jesús Dejad que los niños Vengan a mí Porque un fruto Se está manifestando En mi vida Desde hace unos días Que decidí Permanecer En el Señor Y a su nombre O lo va a aventar Usted Quítese De aquí Huerco No ve que vengo A trabajar Pues Y ellos Que saben De eso Ellos no tienen La mentalidad Suya Es que yo quiero Que usted sea Hombre Como No Él es niño Todavía Es masculino Pero es niño Todavía Usted quiere La esencia Usted quiere Mi amado hermano Toki Toki En mi país Había unos refrescos Que le decían Toki Toki Yo prefería Mejor la limonada El limón verde Puro Mi hermano Dígame Si hay algo Más sabroso Que eso Usted quiere Un amor Ficticio O quiere Vivir Un amor Original Que solamente Viene De la misma Vida De la misma Esencia De Dios Primera Juan 4 8 Dice Dios Es amor Es amor Y solamente Lo tendrán Aquellos Que permanezcan En él Por eso dice Lo fruto del espíritu Que es el espíritu Es la misma Presencia de Dios Al estar con el Señor Tú tienes La presencia De Dios Producto De estar en Dios Oye bien El espíritu De Dios Va a ser Producir En tu vida ¿Qué? Esos frutos Y mire hermano Hay quienes Se alegran Porque tienen Un palito De mango Allá atrás Usted puede Producir Nueve Diferentes Y esos palitos De mango Hermano Una vez Al año Hecha Usted puede Echarlo Cada día Cada día Cada minuto Oh Yo no sé Si alguien Me está Escuchando Ahora Cada minuto Cada hora Cada día Cada semana Cada mes Mire Este amor Es tan bueno Que usted El día lunes El martes El miércoles El jueves El sábado El domingo Usted va a estar De la misma forma Imagínese Que Dios Cambiara su amor Hacia nosotros Día domingo Dios bien contento Con nosotros Porque ya es domingo Pero el día lunes Ya no tengo ganas No le voy a enviar Ni el sol Hermano Nos muriera Nos de frío Aunque fuera Verano Pero su amor No cambia A pesar De que tú No le ames Ese es El verdadero Amor ¿Sabe cuál es El verdadero amor? El que viene De Dios Son pocos Los que aman Sin esperar Nada a cambio Pero hay una gran mayoría Que solamente aman Esperando algo a cambio Dios te amó Así tú no le amaras A él Así tú dijeras Palabras en contra De él Su amor No cambió Para ti ¿Dónde Dios Va a encontrar Ese amor? Responde a usted En mí Diga Yo le amo Dice Porque él Me amó Primero Y a su nombre Ese es el primero Más el fruto Del espíritu Es que Amor ¿Qué significa Un genuino amor? Ama Aunque se le odie Ama Aunque no lo quieran Ama Aunque no lo acepten Un genuino ¿Qué? Amor Un genuino amor No está basado En las cosas Exteriores Que le rodean Este verdadero amor No se motiva Mi amado hermano Por lo que tiene O no tiene Este amor Es tan genuino Que permanece Que dice la palabra El amor verdadero Nunca deja de ser No sé si alguien Me está escuchando ¿Cuántos desearían Ver ese fruto Genuino de Dios? En cada una De nuestras vidas Que usted pueda Ver como un niño Con esa inocencia Usted pueda amar Con esa inocencia Que ama un niño Que cuando Aun cuando usted Lo castiga Y lo deja ahí De las pompis Todas rojitas Al minuto Ya está bien Abrazadito Con usted Por eso dijo Jesús Si no fueres Como un niño No entraréis Al reino De los cielos Un amor ¿Qué? Un amor ¿Qué? Genuino ¿Cuántas veces Los discípulos A Jesús No se la hicieron? ¿Y Jesús qué? ¿Lo siguió qué? Amando Se recuerda Pedro En un solo momento ¿Lo negó qué? Tres veces Después de haberle Llenado su barca Hermano Después de ver Tantos milagros Lo negó Tres veces Lo dejó De amar Jesús Por eso Que muchas personas No ven La gracia De Dios El favor De Dios Los milagros De Dios Porque están llenos De odio De resentimiento Y no han aprendido A perdonar Mire cuál es el perdón De hoy día Cuál es el amor De hoy día Te perdono Pero no olvido ¿Así hace Dios? No ¿Sabe qué dice la palabra? Cuando vienes a mí Y me pides perdón Yo agarro Todo lo que hiciste En contra de mí Y lo tiro A lo profundo De la mar Y no me acordaré No me acordaré Más De tus ofensas Contra mí Ese es un verdadero ¿Qué? Amor Ay Dios tenga misericordia De los solteros De hoy en día Porque para que Encuentren esa persona Primero usted Tiene que ser Esa persona Muchos son bien listos Quieren buscar la ideal Pero ellos No son los ideales No sé si alguien Me está escuchando Es la verdad Primero uno tiene que ser Para que Dios Te envíe algo Que verdaderamente Sea de acuerdo A lo que tú ya eres Si usted quiere un siervo De Dios Sea usted primero Sierva de Dios No sé si alguien Me está escuchando No le va a pasar Como aquella muchachita Cuando fui a un país Fuera de acá Pastor Yo sé que Dios Lo usa Ore por mí Porque así como Dios Le dio a usted Una buena esposa Para que Dios Me dé a mí Un buen esposo Y como estábamos Ya había terminado todo Y estábamos así Retirados del grupo Y le dije Mira mija Así como tú te vistes Ni un siervo de Dios Se va a fijar en ti Lo que Lo que Más fácil Se va a fijar Un carnalón Un chuletón Hermano La blusita Le llegaba acá Se le miraba El ombligo Entre el pantalón Y la playera ¿Tú crees que un siervo De Dios Se va a fijar en ti No esos que andan Con demonios En los ojos Esos que andan Con malicia Esos que andan Lleno de lujuria Esos son los que Se van a fijar en ti Un hombre de Dios Va a buscar Una mujer modesta Una mujer Que tiene respeto Y temor a Dios Pero que también Se valora a sí mismo Tú no muestras Lo hermoso que eres Por andar mostrando Tu carne No El valor No se demuestra En eso Entre más Escondas Más valor tienes Es un hombre Y eso aplica Para hombres Y para mujeres Es su nombre Seguimos Fruto número dos ¿Cuál es? Gozo ¿De dónde viene ese fruto? De Dios Del Espíritu Entonces Te das cuenta No es un fruto Producido por ti ¿Quién lo produce? Dios Pero cuánta gente Cristiana Anda produciendo Su propio gozo ¿Ah? Como se la pasaron Bien enojados Ahí en el hogar Y el esposo Se dio cuenta Lo que ella quería De regalo Va al esposo Y le trae El teléfono Que ella quería Y le produce ¿Qué? Un gozo ¿Pero qué clase De gozo? Momentáneo Un gozo Ficticio Un gozo Temporal Un gozo Superficial Ese no es el gozo Que está hablando aquí La palabra de Dios Ese gozo Mi amado hermano No es afectado No es influenciado Por lo exterior No es influenciado Por lo que Se tiene O no se tiene Porque ese gozo Viene genuino De Dios Ese gozo Aunque no tenga nada Va a estar sonriendo Va a estar con esperanza Va a estar con fe Va a estar sonriendo Yo no sé Si alguien me está Escuchando Porque es un gozo Genuino ¿Qué usted quiere? ¿Andar produciendo Sus propios frutos O que los frutos Vengan directamente De Dios? La única manera Que usted puede vivir Esa clásica vida Que ni el mundo Ni los ricos Ni los millonarios La pueden vivir Solo los hijos de Dios Es permaneciendo en Dios Luego vienen ¿Qué? Las bendiciones O sea Los frutos Gozo Ahora usted va a entender Mejor ¿Por qué Pablo y Silas Después que los azotaron Treinta y nueve veces Y nada que con un cinto Como el que yo ando Y le van Que bueno que así Fueran los Los latigazos Que daban los romanos Pedazo de carne Salían Treinta y nueve Latigazos Después los metieron Pies y manos Amarradas En lo profundo En lo más Denso De la cárcel Si estos hombres Hubieran sido Hombres ficticios Como el mundo Se da cuenta El mundo tiene que andar ¿Qué? Siempre Con la camisa Más moderna Con la pelota Que acaba de salir En el mercado Con el corte Que acaba de salir De moda No sé si alguien Está escuchando Que anda Anda buscando Ficticiamente Superficialmente Una felicidad Pero estos hombres Habían sido azotados Con gran dolor Chorreando sangre Mi amado hermano Y aquí Ya cuando los metieron Y los amarraron Hermano En vez de estar Afligidos Llorando Tristes Estaban gozosos Cantando Alabanza A Dios Ese es el gozo Hay un coro Muy antiguo Que se cantaba Cuando era niño El gozo Que siento yo El mundo No me lo dio Ay dios Pero eso es Mi hermano Que yo miraba Cantar ese canto Cuando venía El primer problemita Estaban bien afligidos Entonces ellos No tenían el gozo Del Señor Porque no estaban ¿Qué? No estaban Permanecidos ¿En quién? En Jesús Llegaban cuando Querían con Jesús O cuando les convenían Los frutos Solamente Van a ser producidos Cuando nosotros Estemos como La rama Junto al árbol Verá que la rama De ningún árbol Se despega De ningún momento Siempre está Esa rama Pegada al árbol Por eso La palabra Lo dice muy claro Si permanecieras En mí Como rama Y pámpano Que soy En la vida En el tronco Que es Jesús Todos estos frutos Vamos a producir Llevaréis Que dice Mucho Fruto Y el segundo fruto Que habla aquí Es gozo Gozo Mire Si el mundo Si el mundo Produjera El verdadero gozo Entonces Si usted Escuchara En las noticias Julano de tal Tomó pastillas Se suicidó Estoy hablando De gente millonaria Estoy hablando De cantantes Del mundo Estoy hablando De artistas Del mundo Cuantos No han muerto Mi amado hermano Suicidados No han muerto Sobre dosis De pastillas De droga Etcétera Etcétera O de alcohol Porque buscaron El gozo En donde En el licor Y la verdad Que como el diablo Es el mayor imitador El licor Le da un gozo Pero un gozo Que Temporal Hermano Ya luego Cuando despiertan De esa tontera Y se ven las bolsas No tienen pero Ni una cora Mi hermano Ahí viene La aflicción Otra vez Y las peleas Otra vez Porque Que el diablo Anda queriendo Imitar Lo original Que solo Dios Lo puede dar Y lo que es original De Dios Nadie lo puede imitar Nunca intente Usted Andar produciendo Gozos superficiales No ande Cloneando Por favor El gozo del Señor Porque se nota Quien tiene El gozo del Señor Y quien lo anda Imitando Y a su nombre Gloria Yo recuerdo La primera bicicleta Hermanos Que Que me compraron No fue nueva Fue usada Se miraba tan fea Pero hermano Para mi era como Que anduviera En un En un avión En un helicóptero Pero siempre recuerdo Ni aumentó mi gozo Ni disminuyó Cuando iba A pie Iba con gozo Iba en bicicleta Iba con gozo Porque el gozo Verdadero No lo determina Lo que está A nuestro alrededor Lo determina La vida Que estamos recibiendo Constantemente De ese Dios Que es el único Mi amado hermano Que es la fuente Del verdadero amor La fuente Del verdadero gozo No sé si alguien Me está escuchando En este día Vuelvo y repito No estoy en contra De que usted Le compre un regalo A su esposa El favorito Simplemente Estoy usando Una ilustración Nunca intente Usted con eso Reemplazar El verdadero ¿Qué? Gozo del Señor Porque ese gozo Le va a tardar Un ratito Nada más Si se acostumbra A ese gozo Sin el de Dios Va a querer Que cada mes Se le esté regalando Un celular Pero si usted vive El gozo del Señor Así pase con ese celular Tres años Usted va a tener Siempre el gozo Del Señor Y a su nombre El tercero El tercer fruto Dice paz Día conmigo Paz Vuelvo y repito No es la paz Ficticia Que todos los seres Humanos Estamos Estamos viviendo No es la paz Mundial Que todo el mundo Está La mayoría Pues del mundo Está disfrutando Ahorita Que la mayoría No tenemos ¿Qué? Guerras No es esa paz Que está hablando El Señor Jesús Amén Imagínense Imagínense Que esa paz Fuera el fruto Como recompensa Entonces los impíos Son recompensados También Los frutos Del Espíritu Solamente son Para los hijos Por eso Cuando aquí Habla de paz No está hablando De la paz Supuesta Que todos nosotros Estamos disfrutando Como seres humanos Por la cual No tenemos guerras Pero la paz Que aquí Está hablando La palabra De Dios Como fruto Del Espíritu Es una paz Presta atención Que aún se puede Disfrutar Aún en medio De guerras Es una paz Que aún se puede Disfrutar Cuando todo mundo En tu trabajo Está en pleitos Y en peleas ¿Se da cuenta? Esa paz No es influenciada Por lo externo O por lo interno Que tú estás viviendo Esa paz Tú la puedes Experimentar Mi amado hermano Porque de la misma Vida de Dios Está corriendo La paz del Señor Ese saludo Que siempre Jesús Daba Cuando entraba A una casa La paz Sea con vosotros Y a su nombre Por eso Vuelvo y repito Estos frutos Son bendiciones De Dios Solamente Para sus hijos Es más Voy más adelante Para decirle Si usted No está experimentando Una paz En medio De tormentas Si usted No está experimentando Un gozo En medio De tristezas De este mundo Si usted No está experimentando Un genuino amor Mi amado hermano Tal vez En un En un momento presente Que se encuentra Tal vez no agradable Como usted Quisiera Que estuviera Si usted No está experimentando Todo eso Es posible Que usted Se desprendió De la vid Y está tratando De subsistir Por usted mismo Porque es imposible Que alguien Que esté en la vid No produzca Estos frutos No sé Si alguien Me está Escuchando Es como decir Es imposible Que si yo Encienda Estas luces Nos quedemos De noche Es imposible La luz Alumbra La palabra De Dios Es más Fiel Más segura Que cualquier cosa De la naturaleza Que hace un hombre Entonces Estos son los Regalos De Dios Recompensa De Dios Mi amado hermano Aquellos hijos Que permanecen En quien En la vid Día conmigo En la vid Y Dios Es el que produce Mi amado hermano Es el que Por la vida Que corre de él A través Y que llega A nosotros Mi amado hermano A través de ello Es que nosotros Podemos producir Que Estos frutos Yo no puedo Producir Por mí mismo Esos frutos Amén Es Dios El que los produce En mí Es su poder Está en su poder Mi amado hermano Está en su vida Que produce Ese fruto Vamos a Osea 14 8 Por favor Osea 14 8 Gloria a Jesús Lo tenemos Apocalipsis ya se pasó Si hay Oigo todavía Las hojas Doblar La última parte Del versículo 8 Que dice Porque de mí El fruto Es encontrado Como dice En su biblia Como dice En mí Será hallado ¿Qué? Fruto En mí Será hallado ¿Qué? Osea ¿Quién es la fuente Entonces que produce El fruto? Dios ¿Quién produce El fruto? Es Dios ¿Te das cuenta? Es un gran error Que el ser humano Quiera producir Sus propios ¿Qué? Frutos Te voy a poner un ejemplo La señorita que dice Ay me voy a casar Con ese muchacho Que tiene mucho dinero Con ese si voy a ser feliz Y se casa hermano Y lo que se Lo que se Lo que consigue es Dolores de cabeza Toda su vida Porque pensó Producir Sus propios ¿Qué? Frutos Y aquí la palabra Del Señor Dice En mí Encontrarás ¿Qué? El fruto En esta traducción Dice Porque de mí El fruto Es encontrado Tú no puedes Encontrar El fruto Verdadero Si no solamente ¿En quién? En Dios Y a su nombre La palabra de Dios Es Más Clara Mis amados hermanos Que el agua Cuando estén oídos Hemos estudiado Hemos estudiado Acerca de lo que es Permanecer en el Señor Hemos estudiado lo que es Llevar fruto Ahora Vamos a ir A detalles Más profundos Para enseñar ¿Qué es ese fruto? Amén ¿Qué es ese fruto? Primero Antes de entrar A detallarle ¿Qué es ese fruto? Del que habla ahí La palabra del Señor Quiero decirle Lo contrario de eso ¿Qué no es fruto? Amén ¿Por qué? Porque eso yo lo Yo lo he escuchado Desde muy pequeño Adolescente Hasta joven Y ahora que ya voy Entrando a la vejez Lo he escuchado Amén Muchos confunden El fruto Con el éxito ¿Me está escuchando? Muchos confunden El fruto Con el Éxito Y cuando la palabra De Dios Habla de fruto Como bendición No está hablando De éxito Amén Por ejemplo Esto yo Lo que vine Escuchando Desde un principio Si alguien Tiene una iglesia De mil miembros O ese pastor Es exitoso Ese pastor Si está produciendo Frutos Eso no es lo que Dice la Biblia Y no se vaya A equivocar Usted Amén Porque si el crecimiento Fuera éxito O fuera fruto Genuino Entonces los musulmanes Fuera los más Bendecidos Los más Fructuosos Porque ellos Porque ellos son Los que crecen Más Los que están Creciendo Más Como religión ¿Y qué Tengo ellos Para oír? Oiga Entonces nunca Lleguemos a ese Error A querer Confundir Que el fruto O sea La bendición De Dios Se mide Por el éxito Personal De una persona No es así Yo sería El ser Más equivocado Si yo pensara Que yo Tengo más frutos Que un misionero Que nunca se ha oído En la radio Nunca se ha visto En la televisión Mi amado hermano Y yo dijera Yo tengo más frutos Que ese Sería un mentiroso Porque el fruto No se mide Por el éxito Que alguien tenga No sé si alguien Me está escuchando Porque Quien mide Con la balanza Es Dios Amén Y lo que ese Misionero está haciendo Allá Nadie lo está sabiendo Amén Y puede ser Que ese misionero Verdaderamente En muchas áreas Está entregando Su vida Aún más Que nosotros Que estamos aquí Entonces Nunca podemos Llegar a decir Que el fruto O la bendición De Dios Se mide Por el éxito Personal De alguien No sé si alguien Me está escuchando Por ejemplo Si alguien un día En un futuro Que el ministerio Tenga Parqueo más grande Y se parquee aquí Alguien con un helicóptero No por esa razón De que él se parquee Con un helicóptero Yo voy a decir Que él tiene más frutos Que usted Sería un ignorante La palabra No sé si alguien Me está escuchando Porque Jesús Ni siquiera Tuvo un helicóptero Pero fue un hombre Fructífero Fue un hombre Bendecido por Dios La bendición No se mide Por el dinero O no el dinero Sino que eso Es lo que queremos Tratar de enseñar En toda esta enseñanza Pero si usted Se pierde una Usted me va Me va a mal entender No sé si me explico Si usted lo agarra Como lo hemos venido Enseñando Poco a poco Usted va a entender Y va a poner Todas las cosas En su lugar Y después No se va a dejar De llevar Por lo que Dios Lo bendiga Sino que va Siempre regresar A la palabra De Dios Al fundamento De Dios A la palabra De Dios ¿Cuántos tienen oídos? Entonces Nunca lleguemos Nosotros A confundirnos Con eso Mis amados hermanos Pensando que Por el número O por el dinero Que alguien tenga Esa persona Tiene más frutos Que aquel Que no tiene dinero No, los frutos No tienen Absolutamente Nada que ver Mi amado hermano Con el Con el éxito Personal ¿Me están entendiendo? Vamos Fruto número uno Fruto número uno Mi amado hermano Si usted lo quiere Anotar Es la virtud Del carácter De Jesucristo Es la virtud Del carácter De Jesucristo Es lo que acabamos De leer En Gálatas 5.22 Todos esos frutos Que usted Lee ahí Fueron la virtud Del carácter De Jesús Fue todo Fue todo lo que Se vio En quien En Jesús Amén Todos esos Nueve frutos Encierran Mi amado hermano La virtud Del carácter De quien De Jesucristo El que tengo Oídos para oír La virtud Del carácter De quien De Jesucristo Ese es un fruto ¿Cuántos Tienen oídos? En otras Palabras Lo que realmente Quiero decir Es esto Todos Tenemos Que Llegar A parecernos O imitar A Jesucristo ¿Qué dijo Jesús? Aprender de Mí Aprender de Mí ¿Qué está diciendo Jesús? Parézcanse A mí ¿O no nos hizo Dios A su imagen Y semejanza Él nos hizo A su imagen Y a semejanza En el contexto Que estamos enseñando Hoy Nos hizo a imagen Y semejanza En cuanto al carácter De Dios Amoroso ¿Quién más Representó Jesús Aquí en la tierra? El gozo La paciencia Todos esos frutos Habla Gálatas 5.22 Todos ellos Representaron La vida Diaria El carácter ¿De quién? De Jesús ¿Verdad que Usted no ha escuchado Esta frase En inglés Que dice What would Jesus do? Otros dicen Be like Jesus Pero se parece Más al diablo Que a Jesús Usted quiere vivir Una vida Garantizada Quiere vivir Una vida Fructífera Quiere vivir Una vida Que un día No solamente Viva de sueños Sino que un día Lo que fue escrito En la palabra En Juan 15.7 Se cumple en su vida Que Pedid todo lo que queráis Y os será hecho ¿No le concedió El Padre Celestial A Jesús Sus peticiones? ¿No le concedió El Padre Celestial A Jesús Cuando le dijo A Lázaro Lázaro Ven fuera ¿No le concedió Y Dios Se lo concedió? Ahí está El secreto De todo fruto En el carácter ¿De quién? De Jesús No se quiere usted Perder Ninguna bendición Ninguna promesa ¿No quiere andar Tirando hermano En la noche Sin Sin De esos Lentes Que miran De noche Usted ¿Usted quiere ser Un blanco Tirador De los Buenos? Tenemos que Parecernos ¿A quién? A Jesús Él nos hizo A imagen ¿A quién? Y semejanza Tenemos que Volver a Parecernos A Él ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores De mí ¿Como yo De quién? Pues era el Secreto De Pablo Por eso Se le colgó En su mano Una serpiente Venenosa Y los Indios Esperaban Que Dieran Patatush Y Él Se quedó Como sin Nada Oye No sé Si alguien Me está Escuchando Por eso Cuando vieron Ese gran Milagro Dice Muchos Lo invitaron A que se quedara Varios días Ahí con ellos No sé Si alguien Me está Escuchando Oye No sé Si usted Usted Quiere vivir De esa Vida Que emana De Dios Quiere tener La seguranza De tener Siempre Esa Vida Quisiera Que fueran Las siete Hermano Todavía Para empezar Otra vez Y a su Nombre Un Creyente Que es Igual A Jesús Es un Creyente Que siempre Llevará Mucho Fruto Porque es Un Creyente Que siempre Va a Seguir El Ejemplo Las pisadas De quien De Jesucristo No sé Si alguien Me está Escuchando Todos Esos Nueve Frutos Que leímos En Gálatas 5 22 Fueron Las características De quien De Jesucristo Y esos Son los frutos En la vida De un Creyente Que permanece En el Señor Nosotros Debemos De reproducir Deberíamos De reproducir La vida De Cristo En nosotros Cuando nosotros Permanecemos En quien En la vida Se lo voy a poner Más 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 Fácil En el Momento Que usted Decida Seriamente Permanecer En el Señor Ese Va a ser El momento En que usted Se va a empezar A parecer A Jesús Sus compañeros De trabajo Se van a dar Cuenta De la diferencia Hoy le dicen Pero Tú ya no hablas Igual como antes Bien rústico Y respetuoso Con mal carácter De pronto Tus hijos Se van a dar Cuenta Mami What's Happening To you You're Not The Same ¿Qué está Pasando Contigo Ya no Eres La Misma Es que Esa Mujer Desde que Escuchó Esa Palabra Empezó A Permanecer En el Señor Y La Vida De Dios Está Fluyendo Está Fluyendo Y Hasta Quinto Programa Luz A Las Naciones Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición Y De Edificación A Tu Vida Visitenos En el 1576 Chantel Lane Houston Texas Para Mayores Informes Puedes Comunicarte Con Nosotros El Teléfono 281 971 2446